El Evangelio según San Marcos El Evangelio según San Marcos Esta propuesta que le hacen los discípulos, especialmente la persona de Pedro Donde dice, lo hemos dejado todo por ti Y Jesús reconoce lo que han hecho Pero Jesús también los motiva Les aseguro quien deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre Bueno, todo ese vínculo de familiaridad que no es tan fácil soltarlo Jesús les dice, tendrán una recompensa de vida eterna Pero también es claro, esto también va acompañado con las dificultades que lleva la evangelización Por eso también dice que recibirá persecuciones Desde este ámbito es donde podemos comprender que Jesús es exigente en el seguimiento del discipulado Y recordemos que el discipulado no es solo para los sacerdotes o los del clero ni los religiosos Sino también es para todos los que son bautizados El seguimiento exigente para todos los bautizados Y el seguimiento en que consiste En hacer esa voluntad de Dios y poner a Dios de primera Como nos lo diría el primer mandamiento de la ley de Dios Amar a Dios sobre todas las cosas Ahí es donde está la clave del seguimiento del evangelio que nos propone hoy Es dejar todo eso Y el dejar no significa que se desentienda de las necesidades de la familia El dejar no significa que evada las responsabilidades que tenga con la familia No, aquí cuando se dice el dejar es porque todos lo entregamos a Dios Y cuando todo se entrega a Dios, Dios nos lleva a mejorar esa manera de amar al prójimo De amar a nuestros seres queridos Y nos enseña cuál es la manera adecuada de reconocer ese amor en el otro Y ya pasaría a un amor de un sentido más puro, más sincero Donde somos capaces de reconocer la libertad del otro De promover su dignidad, su integridad Ahí es donde viene la enseñanza Y por eso Jesús lo presenta de esa manera tan interesante Y es dejarlo todo Pero dejarlo todo ¿para qué? Para ganar todo ¿Y qué es ganar todo? Ganar la vida eterna Y esa vida eterna es ganar el amor de Dios Y ganar el amor de Dios nos lleva a amar mejor a nuestros seres queridos y amar al prójimo Entonces ahí nos queda la invitación del día de hoy 25 de mayo Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!